Listo. Hola Sergio Jaramillo. Estamos en las playas de Cape Coral sobre el río Calosahacho. Estas son unas playas pequeñas que están en Cape Coral. Tenemos playas en Cape Coral y hay actos informales. Son unas playas hermosas de arena blanca. Pueden ver estas playas tranquilas, parece una piscina. Son las playas de Cape Coral. Llamamos a Sergio Jaramillo para que le hagamos un chequeo de su crédito para comprar su casa. Financiada o a través de un banco o de un prestamista privado.